Muy buenas tardes, compañera, buenas tardes, querida familia de nuestra Nicaragua bendita, siempre bendita, siempre en alto, siempre creyente, devota, potente, siempre llena de Dios, de Dios nuestro Señor, de nuestra Madre María, la Inmaculada Concepción de María Reina de nuestra Nicaragua, Madre de todos, cuánta alegría sentimos ayer al evocar no sólo los 41 años gloriosos de nuestra Policía Nacional, como también evocamos los 41 años gloriosos de nuestro Ejército de Nicaragua, Ejército Popular Sandinista en esos primeros días, Policía Sandinista en aquellos primeros días, y en todo tiempo porque el sandinismo es identidad nicaragüense, de lucha, de defensa, de la dignidad nacional, de la soberanía, identidad victoriosa de los nicaragüenses, y sobre todo propósito de paz, de vida digna, de bienestar, de alegría, de comunidad y de gran familia nicaragüense, propósitos y realidades, porque de verdad nos hemos sentido siempre orgullosos de ser parte de esta gran familia nicaragüense, que somos todos y que queremos cultivamos la paz, la paz, la alegría de nuestra Nicaragua y en nuestra Nicaragua, y el bienestar de todos, como principio, como ideal, como valor, qué orgullosos nos sentimos de haber siempre optado por la lucha, por una vida buena, satisfactoria, plena para toda la familia, sin excepción, orgullosos, orgullosos, orgullosos militantes del amor, porque eso es lo que siempre hemos vivido, sentido, y priorizado en esta Nicaragua bendita y siempre libre. Amor, amor al prójimo, amor cristiano, es que somos un pueblo de fe. Yo ayer decía, ¿qué hace que todos los días nos levantemos, no con el pie derecho, sino con el pie bien puesto y los pies bien puestos en nuestra tierra sagrada, pero también recibiendo y viviendo la luz de Dios en nuestros corazones? ¿Qué es lo que hace que seamos fuertes, humildes y fuertes, laboriosos y fuertes? ¿Cuál es nuestra cualidad? La fe, y luego, ¿cuál es nuestra vivencia que nos distingue, que nos defiende la familia? Y son nuestros pilares, nuestras fortalezas, nuestra grandeza, de verdad, esa es nuestra grandeza. Nosotros decimos, no hay que envanecerse, no hay que ser vanidoso, no hay que creerse superior, pero sí podemos decir que somos grandes porque creemos en Dios, Dios nos hace grandes, porque Él es el más grande, y somos grandes porque somos de familia, y es en la familia donde cultivamos las cualidades necesarias para vivir en armonía. La vida buena, la vida armoniosa, la vida con respeto, en familia y como familia en nuestra Nicaragua, hermosa, nuestra Nicaragua, que es de todos, el bien de todos, es lo que cultivamos cada día, en esta Nicaragua nuestra, bendita y siempre libre, nuestra de la gran familia nicaragüense. Esta mañana, nuestra ministra de Educación, junto a estudiantes distinguidos, atletas, autoridades locales, autoridades del ejército de Nicaragua, recibieron la antorcha de la fraternidad, de la libertad, de la dignidad centroamericana, de manos de las autoridades de educación, del hermano pueblo y gobierno de Honduras, de hermanos también representantes del ejército de Honduras, de estudiantes, unidad centroamericana. Y el día 13, por la tarde, estará partiendo hacia Costa Rica, subrayando precisamente la unidad de Centroamérica que todos queremos, la unidad que nos hace más fuertes, la unión hace la fuerza, unión centroamericana hacia el Bicentenario, con orgullo Bicentenario. Fotos lindas que nos ha hecho llegar el compañero Salvador Baneda, van los muchachos, las muchachas en caravana, todos con la indispensable protección en estos tiempos en que la victoria sobre la pandemia depende de que seamos obedientes, que reconozcamos a las autoridades y sus indicaciones y las pongamos en práctica todos los días para protegernos y para animarnos con salud. Y tenemos también compañeros que esta mañana participamos en la conferencia mundial, prácticamente más de 500 personas representantes de una cantidad de países reunidos en la conferencia sobre la vacuna Sputnik V a invitación del gobierno de la Federación de Rusia. Se presentó a América Latina la vacuna, la vacuna contra la COVID-19 llamada Sputnik V, la primera vacuna que se haya registrado contra el virus y todas las oportunidades y perspectivas para el suministro de esa vacuna a nuestros pueblos de América Latina y el Caribe, nuestra América caribeña. Saludamos de manera especial al hermano Alexander Shetinin, director para América Latina del Ministerio de Relaciones Exteriores de la Federación de Rusia, quien presidió por su pueblo y gobierno este encuentro, y luego también las autoridades del Fondo Ruso de Inversión Directa y del Centro Nacional de Epidemiología y Microbiología Gamaleya. Nuestra ministra de Salud, la doctora Marta Reyes, fue distinguida al tomar la palabra y representar a nuestra región. Estuvo también la delegación integrada, la delegación de Nuestra Nicaragua, por la doctora Sonia Castro, asesora presidencial para salud. El doctor Roberto López, presidente ejecutivo del INSS y el gerente del Instituto Mechnikov, Stanislav Uyba, así como Laureano Ortega, asesor presidencial para inversiones, comercio y cooperación internacional. Transmitimos los saludos de nuestro pueblo heroico, nuestro noble pueblo nicaragüense, y también se habló sobre los intercambios que se llevan a cabo entre el gobierno de Nicaragua y el Instituto Mechnikov, así como los institutos y agencias rusas, para lograr en el futuro contar con la producción de esta vacuna en Nicaragua, como plataforma para los países de nuestra Centroamérica. Buena reunión. Y también, hoy en la mañana, ratificó, reiteró, explicó, abundó en detalles sobre el anuncio de la medida tributaria de deducción del IVA para los días patrios, en conjunto con los empresarios turísticos, emprendedores turísticos, y las autoridades del INTUR, el INIFON, en fin, todos los que estamos trabajando y avanzando. El pueblo nicaragüense, en la expresión de empresarios, emprendedores turísticos, que solicitaron esta medida, y el comandante Daniel autorizó la aplicación de esta exoneración del impuesto al valor agregado o IVA sobre las ventas que realicen los emprendimientos, los establecimientos de alimentos, bebidas y hospedajes en la feria nacional que estamos promoviendo, en la campaña de promoción de nuestra Nicaragua dulce, la Nicaragua que conocemos, queremos conocer más y disfrutar más, y asegurarnos que entre todos somos el bien de todos, y que recorriendo la patria nuestra, patria de todos, y admirados por sus bellezas nuestras, bellezas patrimoniales, naturales, culturales, estamos compartiendo los desafíos de este tiempo, trabajando y prosperando. Nosotros, los nicaragüenses que vamos a disfrutar de nuestras localidades y las bellezas del país, contribuyendo a que nosotros también, los nicaragüenses que trabajamos en el sector turismo, salgamos adelante con nuestras familias. Hay que recordar que cada uno de nosotros representa un hogar, una familia, y que el trabajo, y el trabajo bueno, honrado, las visitas, en este caso, de nosotros, los que paseamos, a nosotros los que trabajamos, esas visitas contribuyen a que los hermanos emprendedores turísticos, empresarios turísticos, puedan asegurar el pan nuestro de cada día en la mesa de la familia. Además de que, todos ganamos, el que trabaja y el que disfruta. Y todos amamos a nuestra Nicaragua bendita y siempre libre. El Ministerio de Salud recibió hoy una donación de motomochilas, mascarillas reutilizables, oxímetros de pulso, y equipos informáticos para conferencias, para esta vida virtual en la que estamos. Esto de la OMS, una donación que agradecimos al doctor Enrique Pérez, asesor en prevención y control de enfermedades aquí en nuestra Nicaragua, quien afirmó que esta organización apoya al gobierno de Nicaragua a través del Ministerio de Salud, entregando equipos para continuar la lucha con los servicios de salud contra la pandemia, contra la epidemia. Agradeció de parte de nuestro pueblo, de las autoridades nuestras de salud, el doctor Carlos Sáenz, secretario general del MINSA. Y también mi familia recibió kits de protección para los niños, para los alumnos de las escuelas, de parte del organismo no gubernamental, los niños creen. Agradecidos también por esta muestra de cariño, de fraternidad, y sobre todo de preocupación común para avanzar, o porque avancemos todos juntos, porque eso es lo que tenemos que hacer, unirnos el mundo entero, en una nueva propuesta, un nuevo modelo, en justicia, en desarrollo para todos, en educación, salud, ciencia, tecnologías para todos, unirnos para ir adelante, porque de estas epidemias, o de estas catástrofes, no se salva a nadie. Son catástrofes humanitarias en el mundo entero, se ha perdido empleo, se ha perdido tiempo de estudios, se ha perdido ese trabajo que representan todos los emprendimientos turísticos, se ha perdido trabajo en las líneas aéreas, que se mueven muy poco, una catástrofe humanitaria. Cada trabajador tiene una familia, una familia que vestir, alimentar, educar, y bueno, se pierde el empleo, y pierde el derecho a la vida buena, noble, digna, una familia entera, unidos como humanidades, que podemos salir adelante, y enfrentar estos retos, y buscar un modelo nuevo, también unidos como humanidad, buscar un modelo nuevo, procurar un modelo nuevo, que nos haga a todos, no solo responsables, sino caminantes, de un mundo mejor. Y compañeros, compañeros, en Huiguelí, Nueva Segovia, estaremos inaugurando mañana, mañana viernes, con mil protagonistas, con discapacidad física, motora, y de lenguaje, allá en Huiguelí, Nueva Segovia, y en Huiguelí, Ginoteca, un centro de salud, para personas, con alguna alimentación física, habrá sala especial, de fisioterapia, y se invirtieron, 2.5 millones de Córdoba, del presupuesto nacional, en esta nueva, obra de derechos, restituyéndose. Tenemos también compañeros, compañeras, la casa materna, las casas maternas, que seguirán rehabilitándose, con un nuevo, apoyo solidario, del gobierno, y el pueblo de China, Taiwán. Estamos mañana, programados, para recibir, la doctora Zunia Castro, asesora del presidente, para la salud, esa nueva contribución, ese nuevo apoyo, esa nueva expresión, de amistad, y solidaridad, de la presidenta, de su gobierno, y de su pueblo, a través del querido, embajador, Jaime Wu, y Cindy. Mañana, estaremos, recibiendo, y además, presentando, las obras, que se realizarán, con ese apoyo, mantenimiento y reparación, de casas maternas, en León, Estelí, Madrid, Granada, Matagalpa, Celaya, Huaco, Chontales, Masaya, Caribe Sur, Las Minas, Río San Juan, 20 casas maternas, para mejorar, la atención, el acceso, a nuestras hermanas, mujeres embarazadas, y a las que acaban, de dar a luz, que habitan, en las zonas rurales, lejanas, de estos departamentos. Recorriendo Nicaragua, dice Salvador, compañero Salvador Manega, la antorcha, de la independencia, la libertad, y la fraternidad, y unidad centroamericana. La unión, hace la fuerza, la unión, la unión, nos lleva, por sendas, de paz y bien, de prosperidad, de trabajo, de seguridad, a las familias, de nuestra región, de nuestra región, centroamericana. También, hoy estará recorriendo, ¿no? También, Nueva Segovia, Madrid y Estelí, en algunos espacios, en manos de jóvenes estudiantes, siempre, en caravana, y en otros, portadas por cadetes, del ejército de Nicaragua, también en caravana, y de la policía nacional. Luego, compañeros, compañeras, infraestructura, escolar, infraestructura escolar, en Madrid, Sinoteca, y Managua, inversión, de, dos millones, me cuesta leer, estas cifras, porque me parece, que están mal escritas, setecientos, cuarenta y cuatro mil, quinientos sesenta y seis, Córdoba, y Calupe, en Somoto, San José, y las calles, en Huigulí, las maripositas, en Tipitapa, y esfuerzo solidario, también en Tipitapa, construcción, y rehabilitación, de aulas, y de todos los equipos, pupitres, pizarras, set para profesores, que se requieren, para continuar avanzando, en la calidad de la educación, en este caso, estamos hablando de educación, primaria, y preescolar, teleclase, del lunes catorce, al viernes dieciocho, en horario de diez a.m. a once a.m., teleclase, canal seis, canal quince, nicaragüenses, por gracias de Dios, redes sociales, y plataformas, estamos hablando de, esa, complementariedad, que estamos garantizando, entre las clases presenciales, y las clases, por televisión, además de clases en línea, tenemos que encontrar, la forma de avanzar, en medio de los retos, y de los desafíos, con la luz de Dios, con el sol, Dios nuestro Señor, que no declina, que siempre nos ilumina, avanzar, tenemos también, compañeros, compañeras, Día Internacional, de la Capa de Ozono, celebrándose, en escuelas, centros escolares, del país, Día Internacional, esto fue, es, ayer, fue ayer, participamos, en el evento, que se llama, Día Internacional, para proteger, la educación, de los ataques, organizados, por la UNICEF, y el Estado, de Qatar, ahí estuvo, nuestra ministra, en un evento, de alto nivel, el primer año, que se celebra, el 9 de septiembre, como Día Internacional, de protección, de la educación, y de los que, dan, clases, y reciben clases, alumnos y docentes, protección, de los ataques, es, conmemorar, y promover, el objetivo de este día, de hacer un llamado, a parar los ataques, a la educación, ahí estuvo, nuestra ministra, la profesora, Miriam Raude, y el compañero, Salvador Banegas, ministro, asesor, de nuestro presidente, para temas, de educación, ¿de qué se habló? Paz, justicia social, acceso, a la educación, con equidad, y son los ejes, con los que, trabajamos, en este gobierno, de todos, cristianos, solidarios, que lucha, con el corazón, en alto, contra la pobreza, ese es el sentido, la razón de ser, de este, proyecto, de cristianismo, y solidaridad, unidad didáctica, clases, para inseminar, a los cerdos, que estoy en San Isidro, centro técnico, son, una nueva, unidad, para inseminación, equipada, en San Isidro, Matagalpa, para clases prácticas, de mil doscientos estudiantes, de carreras y cursos, de capacitación, se inauguró hoy, y también, seminarios y talleres, desde el Centro Nacional, de Innovación y Tecnología, esta es la compañera, Loira Barrera, que nos reporta, los avances, como crece, la esperanza, con la educación, así como, Salvador, nos reportó, como crece, la esperanza, con la educación, con la educación técnica, con las universidades, crece, la esperanza, en el nombre, poderoso, de Jesús, tenemos, también, los reportes, sobre el clima, lluvias, en las veinticuatro, horas pasadas, en sesenta y nueve, municipios, y en la tarde noche, se prevé, tormentas eléctricas, como las de ayer, y más lluvias, gracias a Dios, las incidencias, han sido, menores, pensamos nosotros, para que, lo que podría haber sido, aunque, debemos destacar, cómo perdieron la vida, los hermanos, allá en el crucero, y dos hermanos, en Chinandega, como consecuencia, de la rayería, por eso, hay que, protegerse, cuando hay tormenta, hay que tomar en serio, las medidas, que, ha orientado, el Sinapred, frente a este tipo, de amenazas, porque son amenazas, protegernos, y proteger, nuestra familia, sin cosismos, en nuestro territorio, ninguno, gracias a Dios, de preocupación, mañana, ciudadana, hoy, se inauguró, en Santa María de Pastasma, la comisaría de la mujer, y mañana, viernes, en Nandaime, la unidad de seguridad ciudadana, 41 años, de honroso, servicio, a las familias nicaragüenses, fortaleciendo, la seguridad, y la tranquilidad, en la vida, en las comunidades, comarcas, caserí, o barrio, de nuestra Nicaragua, unidad de seguridad ciudadana, con el nombre, del inspector, Felipe Castellón Kaufman, y, fue asesinado, por un grupo delincuencial, en el 83, en sus labores, de seguridad, en el campo, el viernes 18, vamos a estar en San Benito, Tipitapa, con una nueva, unidad, de seguridad ciudadana, que llevará el nombre, del teniente, Marco González Briseño, crece, toda la propuesta, que atiende, la demanda, de seguridad, de las familias, y comunidades, en nuestra Nicaragua bendita, crece la esperanza, convertimos, la oscuridad, en claridad, de la mano de Dios, también compañeros, compañeras, tuvimos, hoy, el anuncio, que nos hace, todos los jueves, la Procuradora General, de la República, doctora Wendy Morales, de las entregas, de las siguientes semanas, es decir, a partir, de mañana, de esta semana, que viene, 687, títulos de propiedad, 60 productores, en sus parcelas, 322, casa a casa, en zonas rurales, de Ginoteca, Madrid y Riva, títulos urbanos, casa a casa, entregados, con los muchachos, de la juventud, solidaria, a protagonistas, de Masaya y Riva, y luego, a retirados, Ministerio de Gobernación, Ministerio, o Ejército de Nicaragua, ahí tenemos 87 títulos, convirtiendo los curanes en claridad, y cumpliendo, con el principio, con el principio esencial del cristianismo, trabajar, para que la vida, sea digna, y segura, para todos, luego, tenemos también, hoy en la tarde, a las 2, estará siendo, condecorado, con la orden José de Marcoleta, en grado de Irán Cruz, el hermano, Marcelo Núñez Rojas, quien fue, hasta, hace algunos días, el representante, del Instituto Interamericano, de Cooperación, para la Agricultura, concluyó, su misión, el 28 de agosto, de este año, tres años y medio, estuvo al servicio del ICA, y al servicio, de la familia, productora, de nuestra Nicaragua, le agradecemos, profundamente, su trabajo, su trabajo eficaz, su trabajo solidario, en la formación, constante, de técnicos, en sanidad agropecuaria, en inocuidad de alimentos, en gestión del riego, una adaptación al cambio climático, en las enfermedades, en el campo, diagnóstico, cosecha de agua, tecnologías agrícolas, manejo del café, de los cafetales, y manejo de las propuestas, de seguridad alimentaria, nos sentimos siempre, contentos, de tenerlo, en nuestra Nicaragua, y aquí estamos, y aquí estamos, él sabe, que esta tierra, nuestra, también es su tierra, compañeros, compañeras, le deseamos a Marcelo, éxitos en su nueva misión, también, hoy estuvimos en videoconferencia, sobre distintos temas, cuidado animal, bienestar animal, todo desde, el programa nacional, programa de Naciones Unidas, para el Medio Ambiente, vida silvestre, conservación del ambiente, y desarrollo sostenible, todo esto, hoy, desde Marena, participando en esa conferencia, y también, los ministros del trabajo, reunidos, convocados, por uno de los organismos de la OEA, y estuvimos, estuvo José León Arguello, secretario general del Ministerio del Trabajo, y el embajador Luis Alvarado, organización de la ONU para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la compañera directora de programas educativos del Ministerio de Educación, participó en un intercambio sobre los centros escolares en nuestra América, para movilizar aprendizajes, en este contexto dificilísimo de pandemia. También estuvimos en la UNESCO, hablando de los desafíos para el sector educativo en estos tiempos de pandemia, y el Fondo Ruso, que ya mencionamos, las vacunas, y webinarios organizados por el SICA, por la FAO, por la CELAC, en fin, una cantidad de reuniones, estamos hablando de 15 encuentros virtuales, entre ellos, JICA, Japón, sobre cadenas de valor local y gestión del valor agregado, y bueno, también la firma entre el COMCA, que es la Comisión Centroamericana para los Derechos de Mujer, y Ospesca para fortalecer la cooperación entre ambos organismos. Y las buenas nuevas continúan. En el barrio de Omitilalubo, seis y media cuadras, obras para el pueblo, trabajos para el pueblo, realizaciones, entregas, avances, crece la esperanza, 539, nuevas calles, 540, se han restaurado, o hecho nuevas, también, aquí, en los diferentes distritos de Managua. Y es el 74% de las 737 calles programadas para este año. Así vamos adelante, cumpliendo a nuestro pueblo, sabiendo que así lo cumplimos, a Cristo Jesús, nuestro príncipe de la paz y del amor. También estamos en la Libertad Chontales, en Quesalhuaque, y en San Francisco Libre, reparando calles. Y estamos rehabilitando puentes en Huibuilí, en Otega y Huibuilí, nuestra nueva Segovia, Nueva Guinea, otros puentes rehabilitados, y en Río Grande, desempecadura también en la comunidad de Hualpa. En Granada, calles, en Matiare, calles, en Santo Domingo, chontales, viviendas, en el barrio José Obregón, Distrito 7 de Managua, otra vivienda entregada, segura, bonita, a familias, viviendas solidarias. Rehabilitación de centro escolar en Manuel Mungalo, en el Rama, energía eléctrica en los encuentros, La Conquista, Carazo, sistema de drenaje pluvial aquí en Santa Teresa, Carazo también, y relanzamiento de la Comisaría de la Mujer en Pantasma, en Matagalpa, proyecto de letrinas en la comunidad, El Carrizo, obras, realizaciones, servicio abnegado al pueblo, trabajo, para servir cada vez mejor a la familia en todas partes. Tenemos compañeros, compañeras, una nueva edición del Rally Latinoamericano de Innovación, que se anunció desde ayer, lanzamiento de esa nueva edición, de parte de la Comisión de Economía Creativa, Comisión Nacional, con una competencia internacional, este Rally, por equipo, para fomentar la innovación abierta en las facultades y escuelas de ingeniería de toda nuestra América. Vamos adelante, ahí está la información, 28 horas consecutivas y en simultáneo, en todas las sedes de los países participantes, en 28 horas consecutivas se realiza, se desarrolla este evento original. Tenemos también cumbre de turismo sustentable y social, ahí estuvo nuestra ministra de Marena el día de ayer, un panel de alto nivel de ministros del ambiente para la ecoregión de la Recife mesoamericano, convocado por la SECAD, que es la Comisión del Ambiente de nuestra América Central. Actividades diversas en todos los puertos para la recreación de las familias, en Granada, en San Juan del Sur, en San Carlos, en Moyo Galpa, y aquí en Managua, en El Salvador Allende. Luego, el Ministerio de Economía Familiar capitaliza a 300 familias productoras, que reciben herramientas, molinos, bombas de mochila, para cultivar en mejores condiciones granos básicos y hortalizas, así también equipos para carpintería, albañilería, panadería y gastronomía, monto de 2 millones, y en El Crucero inauguramos la obra de ampliación y mejoramiento del sistema de riego, una inversión de 2.5 millones para 300 familias, que podrán mejorar actividades productivas y fortalecer la seguridad alimentaria. Este fin de semana tenemos en el Parque Nacional de Ferias, la Feria Nacional del Folclor y las Tradiciones, nuestras raíces, nuestros trajes típicos, nuestra cultura, todo esto del 12 al 20, es la Feria Nacional del Emprendimiento, de las pequeñas y medianos emprendimientos, artesanías, calzados, platillos, típicos, todo esto en el Parque Nacional de Ferias, 150 ferias también de la economía familiar en todo el país, celebrando las fiestas de la patria, y festival departamental de textil, con diseños innovadores chontaleños allá en Huigalpa, además, pasarelas azul y blanco, pasarelas de amor patrio en todo el país, con los muchachos y muchachas del Movimiento Creativo Cultural de Unel Rugama de Juventud. Cacao, centro de acopio que se inauguró ayer, como parte de la Estrategia Nacional para mejorar la actividad productiva del cacao, esto en San Carlos Río San Juan, con una inversión de un millón de Córdoba, crece la esperanza, decimos nosotros, y agradecemos a Dios siempre. Una nueva reserva silvestre, finca La Delicia, en el SAUSA, se inaugurará mañana, se declarará mañana, y también, las obras de construcción de un nuevo pozo para agua potable en Ticuantepe, avanzan y nos ha enviado la nota, el compañero Erwin Barrera, y cuando vemos todo esto, sabemos que crece la esperanza, y sabemos que, sin vanidades, pero sí contentos y orgullosos, cumplimos a nuestro pueblo, porque sabemos que le estamos cumpliendo, a Dios nuestro Señor. Es la inversión de 10 millones de Córdoba, de nuestro presupuesto nacional, para mejorar el servicio de agua, a 6.500 familias, son más de 35.000 hermanos y hermanas, del casco urbano de Ticuantepe, y de nueve sectores aledaños. Y luego tenemos también agua potable, mejorando el proyecto, la vida y el servicio de agua, en la comunidad mayagna de Padre Iguaz, en el municipio de Bonanza. Esto es inaugurado el día de hoy, allá en Bonanza. Y el compañero Salvador Manzel, nos reporta que estamos en la comunidad Los Encuentros, el caimito, se llama el sector de la conquista Caraz, inaugurando energía eléctrica, para 400 hermanos y hermanas, con una inversión de 5 millones de Córdoba, de nuestro presupuesto nacional. Viajes y turismo, en Londres, ahí estuvo nuestra Nicaragua. Con el gobernador de Davos, en la heroica Palestina, ahí estuvo nuestra Nicaragua, a través de nuestro embajador, compañero Roberto Morales Fuentes. Y bueno, también estuvimos en Costa Rica, entre embajadores de Guatemala, Honduras y Nicaragua, conmemorando la independencia. Son los embajadores acreditados en Costa Rica, saludándonos, uniéndonos, en orgullo de patria centroamericana. Compañeros, compañeras, el alcalde de Bruselas, también nos informó el compañero Lautaro Sandino, nuestro embajador, en Bélgica y ante la Unión Europea, saludó a los embajadores de Centroamérica, con motivo de la conmemoración 199 de nuestra independencia. Compañeros, compañeros, así estamos, con la feria Start Up o Le, allá en España, representándonos como pueblo y como gobierno, nuestro embajador Carlos Mirense, firmamos un convenio entre nuestra Dirección de Economía Creativa y esa feria de innovación y emprendimientos tecnológicos Start Up o Le. Empecemos, arranquemos, innovando, y olé, ahí estamos, en el mundo, trabajando también, en el mundo, trabajando por nuestra Nicaragua con enorme, inmenso, infinito orgullo, porque sabemos que somos un pueblo bendecido y un país bendecido con tanta belleza, con tanto patrimonio natural, paisajes, ríos, lagos, volcanes, cuánto orgullo, con tanto patrimonio humano, ese corazón nuestro, de pueblo bueno, ese corazón que recibe todos los días agradecido, el nuevo día, el amanecer, para trabajar, para estudiar, para prosperar, este pueblo que somos todos, esta familia nicaragüense que ve siempre con esperanza el futuro, porque la esperanza es lo que nos guía, lo que nos moviliza, la esperanza crece en nuestra Nicaragua, y nos sentimos orgullosos, bendecidos, prosperados y en victoria, porque trabajamos por más y más seguridad, por más y más estabilidad, por paz y bien, y todos juntos, y eso es lo más importante, estamos juntos, las mayorías, las mayorías en Nicaragua queremos trabajo, seguridad, estabilidad, paz y bien, y desde esa voluntad común, y desde esos propósitos comunes, de avanzar, creando, la Nicaragua que todos queremos, que todos soñamos, y en nombre de nuestros héroes y mártires, recogemos también sus sueños, y somos el sueño de esta Nicaragua, que avanza, que prospera, las familias que viven con alegría, estos tiempos difíciles, desafiantes, pero siempre tiempos, para el trabajo, la educación, la paz, y el progreso, en nuestra Nicaragua, comandante Daniel, nuestro comandante Daniel, nos saluda, nos abraza reiterando, el compromiso, de seguir siempre adelante, es que, el pueblo nicaragüense, va adelante, y, como gobierno, de este pueblo, que va adelante, tenemos el deber, la obligación, de servir a la esperanza, y de servir ese rumbo, ese rumbo, hacia el futuro, para que sea, cada vez, cada vez ese camino, de más fácil recorrido, para la familia, no son tiempos fáciles, es cierto, pero cuando decimos, de más fácil recorrido, es, precisamente, garantizando, que todos, protagonicemos, todos los espacios, económicos, sociales, políticos, culturales, sin distingos, porque todos somos, la gran familia nicaragüense, y es Nicaragua, la que nos reúne a todos, para avanzar, con el brillo, de un espíritu, magnífico, formidable, creyente, devoto, y potente, así somos, abrazos, a todos, compañeros y compañeras, y seguimos, hacia la fiesta, de la patria, la fiesta, de la independencia, que celebramos, este carácter nuestro, este carácter, indómito, indomable, quiere decir, el carácter, que nos permite, enfrentar, todos los desafíos, con alegría, y esperanza, por eso somos, indómitos, porque, no nos doma, la dificultad, todo lo contrario, la dificultad, a nosotros, los nicaragüenses, nos relanza, porque sabemos, que podemos, y sabemos, que vamos adelante, gracias compañeros, adelante siempre, es nuestro, el porvenir, un gran abrazo.